¿Alguna vez te sentiste más vacío que una caja? Bueno pues hoy serás dos en uno. Primero buscamos a nuestro personaje el tocino ricolino. Después nos vamos a cabeza y cuerpo. Ahí vamos a tener que deseleccionar casi todas las extremidades, hasta que nos quede todo cuadrado como una caja nuestro personaje y listo ya tendremos el disfraz. Vamos a pelo y se lo quitamos y en la parte de color de piel pondremos el color blanco. Vamos a accesorios de cabeza y nos colocaremos esta caja de amazon totalmente gratuita, les dejaré un link de como conseguirla. Después vamos a accesorios traseros y nos equipamos esta caja de zapatos nike, también les dejaré un link para que la consigan. En complexión podremos jugar para ponerla más ancha y pequeña en altura. A partir de ahora estás solo.